El emprendimiento de Los Vigeños recibió un impulso que potencializará 73 unidades de negocio gracias al Fondo de Reactivación Económica Valleín Municipios, que lidera el gobierno departamental en asocio con las alcaldías municipales. Este es el momento en que nosotros lo que necesitamos es micros, medianos empresarios, emprendedores, la persona que tiene un puestico de arepas en la puerta de la casa, con eso sostiene su familia y muchas personas que producto de esas situaciones no pudieron continuar con sus negocios, eso fue lo primero a lo que le apuntamos. Vamos a reactivar todos aquellos que producto de la pandemia tuvieron que cerrar su negocio. Tuvimos más de 400 inscritos en esta segunda convocatoria de Valleín y nos permitió beneficiar a 73 emprendedores de nuestro municipio. Este año duplicamos y fueron 240 millones de pesos que estamos invirtiendo de la mejor manera para reactivar la economía y recuperar los empleos. Esto es un ejemplo muy claro y contundente de que sí podemos hacerlo cuando se trabaja de manera efectiva y articulada. Los insumos permitirán que emprendedores como Argenis, Dilmer y William Impulse en sus unidades de negocio reactiven su economía familiar y generen empleo en Viges. Le agradezco a ustedes por darme la oportunidad de esta máquina, que ya es una ayuda más. Esto es lo que me están necesitando para poder entregar obras más terminaditas, inclusive puedo generar más empleo. Aquí va a participar mi familia y después, ya en el año entrante, espero, o a mitad de año, que pueda tener siquiera una o dos personas que me colaboren. El sector comercio fue el principal beneficiado con los insumos y herramientas de las entregas durante la jornada realizada en el municipio Blanco del Valle.